Y el amor le va a dar 10, dicen. Ah, guarden. Vaya, entonces, Chugar, pues, jurado, ¿qué nota merece? No le encontró defectos porque para usted es el hombre perfecto. Pero sí le vio unos defectos. Sí le vio unos defectos y cuando uno pasa a un escenario, uno tiene que ir seguro de sí mismo. De sí mismo, exactamente. Vaya, ¿cómo cantaría usted? Otra no puede haber, no puede haber, otra mujer, igual que tú. Con la... Con la declaración. Bueno. Bueno. Sí. No, así está acá. Pero sí. Por eso, por el chistecito, porque no tenía que chistar, don Pei. Que le quede claro. Sí, claro, no tenía. Porque yo hace poco anduve en una gira de un evento. ¿Viene? Pasé. Mire, y... Mire. Viera cuánta muchacha bonita había. Casi me ponía nervioso, pero no pude. Y logré cantar bien chido. Ajá, ok. O sea que usted no me lo pone nervioso a ninguna mujer. Ahí creo que lo van a ver ellos cuando yo pase ahí. Chuga, ¿a usted no le pone nervioso a ninguna mujer? Sí. No, hombre, sí. Sí. Hola. Hola. Que la llene y te ponen nervioso. Ok. Que la llene y te ponen nervioso. Bueno, Chuga, entonces, papachuca, ¿qué nota le da? Le voy a dar porque eso no me gustó. Y que está tachitando. Bueno, bueno. Ajá, ajá. Vamos a ver. ¿Qué tal hace mi nota? Un nuevo. Bueno. Sí, vamos a ver, Rosy. Me imagino que esa canción, si la he escuchado usted, Ero Ramazzotti. Y es de su, de su, de su tipo de música. Sí. Esto a mí me gustó y también sí estuvo bien. Sí estuvo un poquito, creo que un doce desentonaditas ahí un poquito, no muy grandes. Y no, claro, a mí me gustó eso de que lo hicieron sonreír porque cualquier artista también cuando está en el escenario viene al público. Escucha, escucha. También el artista tiene que, tiene, tiene que, tiene que, que, que interactuar con el público también, sonreír. Sí, es que sí me gustó y me gusta mucho como usted, ¿cómo se? Excel, no sé cómo decirlo en español, pero como usa el, en la plataforma, se expresa sus manos, su cuerpo, por todo lo hace, lo, lo expresa con su cuerpo en una canción, eso me gusta mucho. Y su vestida está muy bien, también, muy bien para la canción. Ok, ok. Y yo le doy esto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto esto? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? 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 Ok, 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 ok. Vamos a ver, Niña Cuca, ¿qué dice usted, Niña Cuca? Es súper bonito. ¿Es súper bonito? A mí esa canción me encanta. ¿Le gusta la canción? Sí, es bien bonita y creo que le da pay. ¿Le da? Sí. Creo yo. A pay para sugar. Le da a sugar, le da. Y pues, este, nomás que te pusiste a reír. Eso para ustedes si no iba. No. No, ok. Tenía que ser serio y pues iba. Más formal. Más formal. Porque la risa no fue, como dijo Rosy, que estaba interactuando. Para usted fue como una distracción. Una distracción, ok. Ok. Y bueno, mi nota va a ser un... Cha, 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 cha. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto será? El uno, no, no. Fue el uno. Un nueve. Sí, bueno, del pan, ¿eh? Vamos a ver el pan. ¿Qué dice usted, pan? Pues, que yo no lo vi reír porque a mí me gusta el pan. Y me lo estaba comiendo el pan. ¿Usted estaba distraído entonces? ¿De dónde va? Está, está rojo. Ok. Ah, pues, gracias ya. Gracias, gracias por el pan. Gracias, gracias. Gracias a ese pan. Gracias. Gracias al pan. Gracias al pan. Pero, ¿cómo no le voy a creer a nuestro buen pan? Obvio, eso sí tiene razón. Ah, pues, gracias por el pan. No, gracias. No, pero... Yo no sé cómo va la canción. No sé si es de mis tiempos, pero sí, supongo que así va, porque, pues, sí, supongo que así va. Sí, 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 sí. Sí, entonces sí estuvo bien. Y si es así, sí me gustó. Ok. Solo que, como, como dice nuestro confiado juez Papi Suga. El artista internacional que anduvo de gira. Ah, en Europa no. ¿Qué? No. Se empezó a reír. Y... Eso no va, porque si quiere... Espera, espera. Es dicho para nuestro cumpleaños. Ok. Pregunto. ¿Cuándo es el 9? ¿Ah? ¿Cuándo es el 10 de agosto? ¿Qué? Que no es el 8. ¿El 9? No. ¿Cuándo es el 10 de agosto? ¿Qué fecha es en el 8? El 13 o el 8 El 13 de amor todo es el de Chihuahua Y el 23 de amor todo es el de Chihuahua Ya te vamos a hacer otros 15 así improvisados Ajá, vaya dele po Sí Sí La vacuna, la vacuna Ah, pero sí le gustó O sea, si va así la canción Como digo usted, si así va la canción, me gustó Sí, así sí estuvo bien Ok Entonces como no conoce la canción La voz sí la imita bastante parecido Como dijo ahí el confiable Papi Sugar Y también la canción Así va más o menos Bueno, entonces si a usted le gustó Porque no conoce la canción Pero la escuchó bien ¿Cuánto le da de calificación? Saca el 1, saca el 3 Saca el 4 El 3, el 3 tiene la mano No, lo pasa No El 4 tiene presente Y no, busca el 7 Tiene el 7 en frente Lo pasa el 8 El 8 El 8 El 8 Y tampoco Tiene el 9 cerca Y el 7 Y el 8 Le llaman El 8 Ok Don Gordomelo ¿Qué le pareció a usted la interpretación de Don Pei? Va Don Pei El tono en la voz suya La forma de su voz Se parece bastante a la de Ero Ramazotti Pero Pero lejos Pero lejos El tiempo de hambre Ajá Acabar Pero Tiene buena energía Me llega lo de Pei Que Pei sale Y él Se mete en el papel De lo que está cantando Y esa parte sí Pero aquí El juez confiable Dijo algo muy cierto Que le faltó al aire Porque esa canción Lleva una estrofa bien larga Y eso se lo reconozco Que haya tratado De cantar una canción complicada Bueno Sin embargo A veces se alegaba O no terminaba las frases O se confundía en la letra Por lo tanto Yo le voy a dar Un 8 Ok 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 Este Mexicana ¿Cáestas las pupusas? Las nuevas De parte de Francisco González Ah Por eso Es que ya vamos a hacer Una pausa En esta ronda Para No pero es que Esos no van a alcanzar Son poquitas Vaya Vaya Ahí está la Fátima Que dice que te quiere ayudar A hacer pupusa Está la Fátima No ya Es que la pausa viene Solo faltan dos Para la pausa Vaya Gracias Vaya Entonces Ahora sí Vamos con La normita Pase por favor Normita Y demuéstrenos De que está hecha Chiquita Pero Con una Gran voz La norma Ellos se miran Grande como tacones Usted Se mira bastante alta Así es Ah ok Vaya Entonces Veamos La normita Norma Que canción Cantó la última vez La norma En tablillada Cantó una Que ya La dama de hierro Ah la dama de hierro Verdad es cierto Ajá Que se le dio Mucho más Que la cumbia Que había cantado Porque con la cumbia Si fue un retroceso Por la norma Si es claro Con vista Es otra cosa Pero Es lo que le decían Entonces ¿Quién me hace la pupusa? La Fátima La Yane Y la mexicana Si Vaya Y la hueva Creo que anda por ahí También Ya con todo La hueva Vaya Gracias Vaya Entonces Norma ¿Qué canción Nos trae ahora Norma? Les traigo De oreja de Van Gogh Playa ¿Cómo se llama? Playa No plaga 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 Ah no playa Digo plaga Playa no plaga Plaga Playa Playa Plaga Nosotros somos la Plaga Plaga ¿Y ella va a cantar? Plaga ¿Y nosotros somos? Plaga ¿Y ella va a cantar? Plaga Ah ya entendí A comer pupusa Yeah Con la plaga Vaya Con la plaga Ajá A comer buzos Con la plaga Vaya Entonces Norma Orejas de Van Gogh Van Gogh La oreja de Van Gogh Esa sí Sí sabe Esa canción Esa música De la oreja de Van Gogh Creo que son españoles Ellos Sí Sí son españoles ¿No? ¿Nunca la he escuchado? No ¿Usted es Guatemala? Quizás en México No suena la misma música Ajá Tiene buena música La oreja de Van Gogh ¿Sí la conocen ustedes? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ajá Este Pululo ¿Usted sabe quiénes son? ¿La oreja de Van Gogh? Son la oreja de pollo Conozco Dije Lulo Ajá Las orejonas De pollo ¿Ustedes sí conoce la oreja de Van Gogh? ¿Sí la he escuchado? Sí, sí, sí Vaya Entonces Norma Preséntese por favor Con el jurado y el público Tengan todos Buenas noches Buenas noches Señores del jurado El público presente Mi nombre es Norma Gómez Y les voy a interpretar La canción de oreja de Van Gogh Playa Ok Entonces ¿Qué le parece si regresamos al siguiente video? Y ahí comienza con todo Vaya Entonces regresamos Siguiente video ¿Qué le parece si regresamos al siguiente video?